Las oficinas del Registro Civil Provincial permanecerán abiertas durante este fin de semana para que las personas puedan retirar sus documentos nacionales de identidad para poder votar. Este fin de semana, sábado 12 y domingo 13 de agosto, abrimos nuestras puertas en todos los registros civiles y centros de documentación rápida de la provincia para hacer entrega de documentos nacionales de identidad. El horario es de 8 a 17 horas en horario corrido. Este fin de semana es un dispositivo especial donde únicamente vamos a estar entregando documentos nacionales de identidad. Así que les pedimos que vengan solo para este trámite. Aprovechen porque todo el personal está abocado solo a eso, así que la verdad que la atención es muy rápida. Y recordarles que el trámite es personal y esto no admite ningún tipo de excepción. Así que debe presentarse el titular del DNI munido de la constancia. En épocas electorales lo que se incrementa mucho es el retiro de documentos. Porque bueno, la gente que por ahí no lo había podido retirar, no le llegó a su casa, como lo va a necesitar sí o sí para cumplir con su derecho de haber de voto, se acerca. Y justamente estos dispositivos de sábado y domingo es para facilitarle a la gente o que trabaja o que tiene una organización familiar complicada, que pueda venir durante el fin de semana. Así que de 8 a 17 horas en horario corrido en toda la provincia.